En otros casos arriba encuentra al número 10 Brian Ruiz González, pase Rasanta para que venga Joel Nathaniel Campbell, Samuels, avinista a Kaylee Kunigham Brown, arranca Kunigham, se junta con el número 12, Joel Campbell va a picar al medio donde está Brian a punta, Brian a punta acá siga el pase para gol, para gol José Ricas, tira. Joel Nathaniel, gol, 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 gol de mi país, 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 gol. De mi país, Costa Rica, de Costa Rica, de Costa Rica. ¡Bull de mi país! ¡Bull de mi país! ¡Bull de mi rodeoso! ¡Joel Nataniel Campbell! ¡Qué buena acción con Costa Rica! ¡Ahora sí nos acordamos de jugar fútbol! ¡De pie a pie yo el que recibe el pase!